Pues no le creyeron. Fancy Chemutay llegó en primer lugar femenil en la maratón de la Ciudad de México. Sin embargo, los oficiales que estaban en la meta le decían que se fuera para el otro carril. El carril de los vatos, de los hombres. Incluso en la llegada, una juez cuando venía pasando dijo, ¡Levanten, levanten, levanten la cinta! Porque no debe de pasar. Este es vato, no es mujer. Ya después de que Chemutay levantara los brazos y dijera, ¡Perras, préstenme mi cinta! Donde camina una leona, no deja huellas las gatas. Ya después de todo ese lío, las voluntarias, risi, risi por el oso que habían hecho las juezas, se acercaron a Chemutay, le ofrecieron el abastecimiento y le dieron su medalla. Yo creo que, este, pues estaba peloncita, ¿verdad? Este, y, y, pues sí, tenía una complexión muy, muy musculosa. Pero tenías un trabajo, güey. ¡Un trabajo nada más! ¡Uno solo! Y es que sí, pues sí, uno se equivoca. Además de verla así en el video, en la competencia, pues tú lo dices, este, pues es un pacer, ¿verdad? O va ahí mezclado entre, entre las mujeres. Pero uno es comentarista de sofá, güey. Entonces es que estamos nomás diciendo, ¡Eso nomás corren por moda! ¡Se van a lastimar las rodillas! ¡Son bien lentos porque corren su maratón a más de cuatro horas! ¡Nomás se corren a pasear a las olimpiadas! Pero eso uno, eso uno. Tú eras juez, güey. Eras juez. ¡Eso eres juez! ¿Para ser el riddy? A la próxima deben escoger gente más preparada. Hasta el mismo presentador estaba diciendo, ¡El número fulano de tal! ¡Fai-si-che-mutay! ¡Viene ahí atrás! ¡Sutana de tal! Con el otro número. Nomás era cuestión de fijarse en el número. O en el nombre. Y no hacer este perroso. Bueno, pues ni modo. Lo bueno es que tenemos que las risas no faltaron. Sí, sigan así, organizadores del Maratón de México.